¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Atención porque llega una super mega oferta, ni más ni menos que de Qatar, por un jugador icónico del Real Madrid, precisamente porque ha sido el jugador multiusos de Zidane. Se trata ni más ni menos que de Lucas Vázquez, que parece que tiene una oferta enorme del fútbol qatarí, precisamente para marcharse a jugar sus últimos años como futbolistas por allí, al Medio Oriente. Y bueno, pues parece que su agente no ha cerrado la puerta, ni ha dicho que no rotundamente, sino que la ha dejado bien abierta porque el jugador ahora mismo estaría valorando sus opciones, sus posibilidades en el Real Madrid. Y bueno, pues teniendo en cuenta que cada vez llega gente más joven y también a su posición y que seguramente Zidane ya termine por no contar prácticamente nada con él, quizá, y con la edad que tiene, que son 29 años, quiero recordar, pues evidentemente quizá pueda considerar esa oferta y marcharse. Yo creo que sería una grandísima decisión por su parte, lo que es cierto es que el Real Madrid le va a permitir al jugador decidir, precisamente por todos los años de servicio que le ha dado al equipo blanco. Yo creo que se lo ha ganado, sinceramente. Creo que ha sido siempre un jugador que ha estado ahí, más allá de su calidad o nivel técnico. Evidentemente es un jugador que ha sido del Real Madrid, que ha dado todo lo que ha tenido por el equipo y creo que hace bien el Real Madrid en dejarle decidir si finalmente quiere continuar en el equipo o se quiere marchar. Daos cuenta que es un jugador que efectivamente, como he dicho, si te falla alguien, si te falla un jugador adelante, si te falla un jugador incluso atrás, lo has podido poner y lo puedes poner y puedes contar con él y Zidane tiene la seguridad de que va, por lo menos, a intentar cumplir o hacerlo lo mejor posible. Pero en cualquier caso, aunque es cierto que la oferta de Qatar es muy grande, sí es cierto que también ha habido algún otro club que le ha sondeado. Por ejemplo, Napoli y Tottenham parece que tenían algo de interés, pero sí es cierto que no ha llegado ninguna oferta concreta final por el jugador. Lógicamente esto ya cambia un poco las cosas, cambia un poco el panorama. Él todavía está abierto, tiene posibilidades, pero cada vez más restringidas de jugar en el Real Madrid. Entonces esto le puede abrir más la mente y decir, bueno, si tengo 29 años, lógicamente me voy a pasar dos o tres o cuatro años más jugando en el fútbol catarí y voy a aportar mucho y sobre todo me voy a llevar una cantidad de dinero inmensa que para cerrar mi etapa como futbolista no está nada mal. Entonces yo creo que podría valorarla y seguramente lo haga, seguramente sea un jugador, pues como he dicho antes, que le pase un poco lo que a Marcelo, que le pueda pasar lo que a Nacho, que son jugadores que al final ya están en una edad avanzada y aunque han sido, lógicamente, imagen y cara del Real Madrid, imagen y cara visible del equipo blanco, pues ya llega un momento en que tienen que empezar a considerar ofertas porque a lo mejor ya no se quedan ni para segunda, ni para tercera, ni para cuarta opción. El caso de Marcelo es un poco diferente porque no tenemos más gente, pero por ejemplo Nacho, por ejemplo Lucas Vázquez, por ejemplo algún otro que no se me ocurra ahora mismo, pues lógicamente entienden, no que su momento ha llegado, pero sí que es el mejor momento para considerar una posible salida del Real Madrid con todos los honores, porque lógicamente los van a tener, porque han dedicado prácticamente toda su carrera al equipo blanco y decir, bueno, pues en estos años que me quedan, vamos a disfrutar por ahí del fútbol, a ganar un poco de dinero y listo. No sé cuál es la idea de Lucas Vázquez, pero lo que sí informan en la noticia es, como digo, que su agente no ha cerrado la puerta, así que yo entiendo que muy probablemente van a pensarlo, van a considerarlo y si finalmente se llega a un acuerdo, pues entonces creo posible que Lucas Vázquez finalmente se marche del equipo blanco y bueno, pues termine sus años en Qatar. En cualquier caso, decida lo que decida, nosotros vamos a estar siempre bien con él y nada, les haremos la mejor de las suertes, tanto si decide quedarse como si decide marcharse. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.